Música Pues me siento muy feliz realmente porque he podido ver a todas las muchachas que vienen acá cada día muy felices, olvidándose de tantos problemas que saben que estamos viviendo ahorita y pues en este lugar que es muy relajante, muy bonito y hacer ejercicios acá para ellas ha sido algo, una experiencia nueva y la verdad que para mí también trabajar en este lugar tan bello y la verdad me siento feliz porque puedo ayudar a tantas mujeres a salir de sus casas a olvidarse, a olvidarse de las penas ahorita y a ponerse en forma Música Sí ayuda mucho porque es una manera de despejar la mente del tiempo que hemos tenido encerrados en casa ya que hemos estado en un tiempo difícil donde no podemos salir, tenemos que estar encerrados y esto que se presentó a volvernos a reunir fue lo mejor que nos pasó volver de nuevo a hacer las clases lo que nos gusta a todas Música y vengo con Sonia hace dos años y medio lo cual me ha favorecido un montón con mi salud soy diabética desde hace 29 años como pueden ver controlo mi azúcar todo el tiempo tengo mi goma de insulina también acá chiquitita y la verdad que esto de venir todos los días a ejercitarme más allá de mis niveles de glucemia que han mejorado mucho saco a bailar a mi niño interno también y me divierto mucho conmigo me puedo reír de mis propios errores me divierto con mis amigas Sonia es fantástica, es divina es una gran maestra que sabe combinar un montón de ritmos que sabe un montón de aeróbicos y ella hace un combo perfecto Música no tanto por vanidad porque a veces hay mujeres que dicen que es por lucir bonita bueno eso es parte pero es más que todo por salud por salud yo las invito siempre que vengan, que se reúnan con nosotras y que bueno que se pongan en movimiento porque bueno eso nos ayuda como les digo no solamente en bajar de peso y mantener una figura bonita sino saludable que es lo más importante en este momento Música Música